Bienvenidos a un programa más. Si quieren saber qué invitado o invitada nos acompaña hoy, van a tener que esperar unos segundos porque antes quiero dar la bienvenida a mi súper compañera Bárbara Cafarel. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muy contenta de estar aquí hoy, sobre todo porque creo que el plato va a rebosar alegría. Alegría y la primera vez que yo conocí a esta persona, le dije que... No sé si te ha pasado a ti alguna vez, Bárbara, cuando conoces a alguien y te transmite como una energía especial. Total, por eso digo alegría y es energía plena. Pero además energía sincera, o sea, energía de la que... no sé, te da buen rollo. Vamos a hacerle preguntas, a ver de quién se trata. Invitado o invitada, ¿eres influencer? No. Vale, ya vemos que es una mujer muy fuerte, potente. Invitado o invitada, ¿eres cantante? No. Invitado o invitada, ¿eres actriz? Sí. Sí. Que nos enseñe a ver cómo viene vestida. A ver, ahí vemos la pared, se está asomando. Una bota. Muy elegante. Invitada, ¿puedes empezar a bajar la escalera? Nos decía que tenía un poco de vértigo porque la escalera hay que decir que es un poco alta, pero ya está bajando, se está quitando el vértigo y está bajando la escalera muy elegante por lo que vemos. Ha conseguido bajar con éxito. Si quieren saber de quién se trata, no se pierdan con la piel de gallina. ¡Gracias! 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 Hoy tenemos la gran suerte y el lujazo de estar acompañados por una gran artista y una actriz, pues como la copa de un pino, como se suele decir. Mónica Bardem, bienvenida, ¿qué tal estás? Hola, amores. Muy bien, feliz. Feliz de estar aquí. Un lujo tenerte aquí porque sabemos que vas a llenar el plato de alegría, como he dicho, en la presentación. Vamos a pasárnoslo bien, ¿verdad? Además, hay que decir que la presentación normalmente la hacemos a la primera, hoy nos la ha costado siete veces. No sé qué tienes, Mónica. Has llenado el plato de algo, de una energía muy traviesa. Mónica, vamos a hablar de esa obra de teatro que estás en ello. Bueno, has representado ya y ¿cuándo la podemos ver? Aquellas migas de pan. ¿Cuándo vuelves? Maravillosa, maravillosa, se estrenó en Burgos. Lo que pasa es que es verdad que todo el tema de la pandemia complica un poco la confianza de los teatros a la hora de contratar bolos y tal. Estamos, yo estoy segura de que va a salir un teatro en Madrid y ahí podremos disfrutarla todos. Y yo haciéndola y vosotras viéndola porque es un tema maravilloso. Además, ahora muy sensible, ¿no? Después del reconocimiento de Carmen Elía acerca de su Alzheimer, ¿no? Y sobre el Alzheimer y la ayuda que una mujer joven ofrece a esta mujer mayor, se crea una relación de eso, de compañerismo, de ayuda, de llevar de la mano, atravesar ese camino por los recuerdos antes de perder la memoria. Y me parece un tema, todos conocemos a alguien que, familiares o padres de amigos que tienen su... Así que estoy esperando tener un hueco en Madrid para que podamos disfrutarlo todos. ¿Por qué este título, Aquellas migas de pan? Es la adaptación de una obra de una escritora americana que se llama Jennifer Halley. En inglés es migas de pan. Tiene que ver con el cuento de Gretel. O sea, los recuerdos son como esas migas de pan que te ayudan a volver a casa. Y va de Jamba en el camino. La dirige Inma Cuevas. Inma Cuevas que es, me la como, o sea, no se puede ser más hermosa, más artista, su primera dirección, con una sensibilidad maravillosa. Pero bueno, yo que conocí a Inma, la sensibilidad no me ha sorprendido. Pero un criterio artístico y escénico de cómo quería las ideas súper claras, ayudándonos a Carmen Ibeas, que es la otra actriz, y a mí a transitar ese camino con todo el respeto y la rigurosidad del tema, porque es un tema con el que no se puede frivolizar, ¿no? Y ha sido, bueno, está siendo y va a ser un regalazo que me ha hecho la vida. El otro día coincidíamos en un rodaje y nos contabas que posiblemente este sea el papel de tu vida. Es el papel de mi vida. ¿Y por qué estás tan segura de que este es el papel de tu vida? Mira, yo con 14 años, yo creo 15, en el colegio nos leímos, teníamos que leerlo, había lecturas obligadas que no te apreciaban nada, ¿no? Pero nos tuvimos que leer La casa de Bernarda Alba, que a mí me electrocutó. Pero es que yo con 14 años quería ser Bernarda Alba, claro, era imposible. Quería ser Martirio. Pero yo quería ser, para mí el personaje de Bernarda Alba, y yo creo que llevo toda mi vida buscando mi Bernarda. Y este personaje tiene esas caras, esos matices, esas profundidades, esos cambios de registro que tiene Bernarda Alba. Y que entonces considero que es el papel de mi vida. Soy relativamente joven, quizá vengan otros papeles igual de maravillosos, pero este realmente es un regalazo. Importante, ¿no?, que un actor pueda llegar a decir que es el papel de su vida, por lo menos en estos momentos. Y mira, yo espero y confío en que va a haber, porque el producto lo merece. Sé que lo han visto directores de teatros y les ha fascinado. Ahora hay que ver en qué escenario y cómo se hace, porque claro, lo de la pandemia creó un cuello de botella. Se han quedado muchos proyectos detenidos que tienen su orden, entonces hay que llegar. Yo estoy segura de que lo vamos a representar, pero solamente los dos meses de proceso con la compañía, con Carmen Ibeas y con Inma, eso ya, yo ya estoy bien pagada, si luego conseguimos, que para eso se hace el teatro, para transmitir ideas, emociones, sensaciones, para que el espectador entre de una manera y salga de otra, que salga del teatro diciendo, pues, ¿qué tema? Ah, pues, incluso yo creo que es una obra muy importante para los cuidadores, que es una figura muy poco valorada. Entonces, Carmen Ibeas hace un personaje maravilloso que cuida a esta mujer con un respeto y una ternura que creo que dignifica ese papel tan fundamental para las personas mayores. Pues, Mónica, estaremos muy pendientes... Ay, que me he puesto muy seria. Ya, venga, vamos. No te preocupes, que ahora ya lo rompemos. No, es que el tema lo requería, ahora ya... Aquellas migas de pan tienen muy buena pinta, estaremos muy pendientes en redes sociales y seguiremos tu trayectoria con esta gran obra de teatro. Interpretaste a Paca en Kika de Almodóvar, ¿qué supuso trabajar con Almodóvar? Bueno, eso... O sea, que tengo tres frases. O cuatro, no lo sé. Oye, ¿cuántos quisieran tener tres frases en una pelea nueva? Pero que fue una maravilla. Y además fue todo un accidente... Fue un accidente, sobre todo para... Javier había estrenado una película, no recuerdo cuál, y había... En una sala de fiestas estaban celebrando el estreno y yo me fui a la barra a pedir algo y di un paso para atrás y le clavé mi tacón en el pie a alguien. Yo oí un grito y me volví a pedir perdón, 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 perdón. Y era Pedro. O sea, le pego un pisotón a Pedro, yo ya no sabía qué hacer, me quiero morir. Yo, ay, Pedro, perdona, perdona, te he hecho mucho daño. Y le digo, no, estoy bien. Digo, a propósito, quiero trabajar contigo. Y Mónica, venga, ya puedes decirlo, le pisaste a posta. No, no sabía qué era él. Pero es que esas cosas, esas cosas que me dijo... Bueno, si me dijo, ah, sí, pues ya te llamaré. Eso se dice a las tres de la mañana y nunca se cumplen. Pero él me llamó al día siguiente. Y me dijo, no tengo papel porque la película está, pero quiero que estés. Tengo cuatro frases. Digo, pero perdona, Mari Carmen, me voy. Y fue maravilloso. Porque él sí que tiene una energía que todo el plato, todo el set se convierte en magia. Porque tiene las ideas tan claras de lo que quiere que hagan los personajes. Y a la vez da mucho, mucha libertad, ¿no? Para que surjan cosas. Te deja, te deja... Pedro, te quiero. ¿Te deja crear en el personaje o lo tiene todo como muy...? Es que yo creo que, sí, yo creo que el dejar... A ver, yo tenía cuatro frases, no podía hacer Shakespeare. Pero en personajes más potentes... O sea, Verónica, ¿por qué? Mi Verónica, ¿por qué? Nuestra Verónica, ¿por qué? Qué maravilla. Yo creo que el trabajo de creación ya la tiene la elección de los personajes. Él ya, cuando elige a Verónica, sabe que Verónica le va a dar ese juego, esos matices, esas alas. O sea, que lo tiene todo muy trabajado, pero es que... Él es maravilloso. Entonces, deja que fluyan cosas. ¿Sabes lo que es también maravilloso? Nuestro juego de yo nunca. Yo nunca. Ay, Dios mío. Si estás preparado, qué nervios. Bueno, ahí tienes también el test súper comprometido, que es ese pulsador que tú puedes parar el programa cuando quieras y someterte al test. ¿Y por qué voy a parar el programa? Pues para someterte al test, pero ya sabemos que eres... Además, cuando paras el programa caen cosas del techo, pero no te preocupes que luego hay ducha. Son tarántulas o cosas. Eso es lo de menos, lo de mínimo, tarántulas. Qué nervios. Bueno, a ver, contadme. El yo nunca. Vamos con el sí y el no. Si es que sí, si lo has hecho, levantas el sí para que no haya líos y si es que no, levantas el no. Si no lo has hecho. Vale, entonces sí y no. Vale. Yo nunca sería participante del programa Saber y Ganar, de la dos. ¿Serías participante? ¿Sí? Con Dios, sí sería. Haría el ridículo, pero sí sería. Vale. Yo nunca he ido a un evento muy pijo, pero me he dado cuenta que el de al lado olía a calamares fritos porque había cenado en el bar de al lado. Está muy bien vestido, pero claro, el olor a calamares. ¿A fritanga? No, 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 no. Es que dan canapes muy pequeños. Todos se van al bar de al lado a comerse un gocadillo calamares. Llegan con la pamela, pero con el olor a fritanga. Yo nunca me gastaría más de mil euros en un bolso. Nunca. Jamás. Yo nunca he dicho a un compañero que canta genial cuando realmente cantaba como un gato atropellado. Yo sí le he dicho a un compañero que canta genial. No, no, le he dicho que canta muy mal. Hay que ser sincero. A mí me han dicho que canto fácil. Yo nunca participaría con Leticia Sabater en un videoclip. Piénsate bien la respuesta. Claro. No vayas a decir que sí. No, yo sí participaría. ¿Sí? Es una profesional. Pues sí, ¿por qué? Otra cosa tendría que ver yo el contenido del videoclip. Mónica, el titular de la entrevista va a ser Mónica participará en un... Hombre, participaría, yo qué sé, si me dice que tengo que... La Sanchepapa 2, por ejemplo. Bueno, yo pongo el café, pero no... Lo dejamos en tablas, depende del proyecto. Yo creo que podemos ir con Tony, ¿no? Ya hemos hablado de cantar, de... Vamos a explicarle quién es Tony. ¿Quién es Tony? ¿A quién es Tony? Tengo miedo. Nuestro colaborador. ¿O da para un corto, para una película? ¿Quién es Tony? ¿Quién es Tony? Chun, 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 chun. Tony es un gran cantante que viene... ¿De dónde vienes, Tony? Pues vengo de Los Ángeles. ¡Tony! De Los Ángeles de San Rafael, no de los buenos. Estupendo, mucho más glamour. Hombre, claro. Pues nada, te traigo un juego que es Adivina la canción. Me voy a poner unos cascos, voy a escuchar una canción y la voy a tararear, o intentarlo. Tengo una magnífica voz y... Vamos a ver si la adivinamos. Sé... Sé piadoso, ¿eh? O sea, tengo el oído de madera. ¿Cuándo me escucha la voz? A ver, a ver, a ver. Vamos con ello. ¿Preparada? Sí. Cuando quieras, Antonio. Para que me destruy yo. Me estoy quedando muy loca. 10 segundos. ¿Podemos decir qué cantante es? Es de la Pantoja. Es de Isabel Pantoja. Marinero de luces. ¿Es correcta, Tony? ¿Cómo? Marinero de luces. ¡Correcto! Reconcebido. La piel de gallina. Bueno, bueno. No, yo sí que tengo la piel de gallina que yo haya acertado. Oye, no tienes tan mal oído, Mónica. Tienes muy buen oído. Me voy a ir tan feliz a mi casa de haber estado con vosotros y de comprobar que alguien canta peor que yo. Escúchame, Mónica. Hoy me has pillado el mal día por el aire acondicionado de los aviones. Sí, es que me he resfriado un poco. Yo cantando una nana a mi hijo Pablo, sabía cuatro palabras. Mamá, papá, sí y no. Y yo le estaba cantando una nana y me dijo, mamá, no. Eso me ha pasado a mí. Es real. O sea, pero tú me lo superas. ¿Hay más? Sí. Tengo otro juego para ti. La urna misteriosa. Te dejo este antifaz. ¿Para qué te lo pongas? Después de lo que ha hecho Isabel tan maravillosa con esos ojazos que me ha puesto. No, pero es un antifaz especial que no me imagino. Y este es el antifaz y el maquillaje también. Vale. ¿No ves nada? Espera, vamos a leer el comunicado de que ningún animal ha sufrido daños en este programa. Bueno, yo soy animal. O sea, no habrá un bicho, una tarántula, un chumbo. Bueno, es hembra, es hembra. Ay, ay, ay. Pero espera, espera, espera. Vamos a preguntar la dirección antes. Un segundo, Mónica, no te lo quites. ¿Sí? Vale. ¿Seguro? Pero espera, Mónica. ¿Vas a usar las manos para algo últimamente? ¡Ay! Tocas el pie. Vale, esta es la urna, ¿vale? Vale. Cuidado, espera. No, 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 Antonio. No, es que es Mónica. Ay, 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 Mari Carmen. Ha venido a jugar. Ha venido a jugar. Pero el botiquí, por favor. Ay. Aunque, pero que. Un poquito más abajo. Ay. ¿Pero que nos parió? ¿Este está vacío? No, ¿se está moviendo? Ay, 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 ¿qué es eso? Dale la vuelta, la boca hacia atrás. Cuidado. Ay, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es eso? Tócalo, tócalo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es un moco gigante? No. ¿Qué crees que puede ser? No. No. Es algo anatómico de una persona humana. ¿Perdona? ¿Es un ojo? Sí. ¿Es un ojo? No, 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 no. ¿Puedes quitarte las tifas, Mónica? Son ojos. Te puedes comer una si quieres porque están riquísimas. Están súper buenos. Muchas gracias, Rago Minola. Bueno, un placer. ¿Es que eres un ojo de cordero o algo así? No. Límpiate, límpiate. No, si no, está muy bien. Están riquísimos, ¿eh? Eso se come. Bueno, están exquisitos. Bueno, exquisitos. A ver, me parece. Pero es una chucha, es una ojo. Sí, no los conozco. Son ácidos por dentro, están riquísimos. Ahí luego me como uno. Vamos ahora, Mónica, con nuestro juego de las fotopreguntas. En esa pantalla de ahí van a aparecer una serie de imágenes para que nos digas... Ahí es donde está. Para que nos digas una palabra para cada una de ellas. Vamos con la primera y tenemos... Una palabra. Una palabra. El programa dura 25 minutos, Mónica. Sí, ya. No sé. Cambiamos de imagen. No sé, no sé. Y tenemos a Carmen Borrego. La hija mayor de la de Teresa Campos. Ah, ¿habéis visto mi cara de...? Es tu vecina del quinto. Me encantan las familias que son Saga. Su madre es un amor. Su hermana también. Y seguro que ella también. Cambiamos de imagen. No lo sé, ¿eh? Sí, sí, no lo sé. Cambiamos de imagen. Y tenemos a Julián Muñoz. ¿Ese señor es Julián Muñoz? Vale. Cambiamos de imagen. Este no es Julián Muñoz. Y vemos a Picotea Rocet. Pero esto es un tutorial sobre la familia Campos. A mí me ha hecho reír muchísimo este hombre. Otra más. Y Miguel Bosé. Bien. A ver, si yo tuviese a Miguel Bosé, que no le considero amigo, pero le conocí hace tiempo, le zarandearía y le diría, no sé quién eres, pero sal de mi amigo. O sea, no sé qué... La tierra es redonda. ¿Crees que puede estar poseído? Bueno, a lo mejor toma unos cereales por la mañana. Oye, igual es un cereal lasco. Pero vamos, es una familia maravillosa y Miguel también lo es. Lo que pasa es que evidentemente no convulgo con sus últimas declaraciones. Una imagen más. La reina de Inglaterra. Qué mona tan conjuntada. Y otra más. Y tenemos a Tamara Falco. Pues mira, Tamara, yo cuando vi Masterchef me di cuenta de que tenía prejuicios. Que yo la había perjudgado. Y luego me parecía una tía encantadora, divertida, seria a la vez, profesional. O sea, encantada. Me encanta. Tiene pinta de ser muy maja. Y tenemos ahí a Macario. Pues... Pues que decía verdad es como puño como puño si nadie le toma en serio. Una más. Para terminar, tenemos a Georgina. Lo siento. La mujer de Cristiano Ronaldo. Que acaba de sacar un documentario. Pues que son dos personas muy afortunadas. Porque vamos... Es un monumento. Y él también. Muy guapa. Pues hasta ahí, Mónica. Ay, este es... Ay, tenemos... Es que este no sé quién es... Es Calamardo. Es Calamardo, ¿no? Este es Calamardo. Este es el de... El de... A Gómez Ponja. Una palabra para él. Un cara de triste. Un pobrecillo. Me gusta más Gómez Ponja. Y Patricio. Hasta aquí ya sí nuestro juego de imágenes. Mónica, durante 25 años has regentado un local de hostelería en pleno barrio... Bueno, en el centro de Madrid. ¿Qué ha supuesto para ti? Sí, bueno, no era el mismo local. He trabajado en tres locales. Pues, ¿qué ha supuesto? Ser tabernera, que es mucho más divertido que ser camarera, que es lo mismo, pero tiene un poquito como de... Una parte más canalla. Pues me ha supuesto muchísimo trabajo. Es muy dura la hostelería. He conocido a gente maravillosa. He conocido a gente no tan maravillosa. Pero para mí ha sido... También como un escenario. O sea... Cuando eres tabernera, tienes que sonreír. Tienes que estar con tus clientes, con tus parroquianes que son fieles. Y da igual si tienes un mal día. Eso no le importa. Al que ha ido a tu bar a pedirte una cerveza, un vino o una de croquetas. Así que sí es un escenario, es un aprendizaje. Pero lo he vivido, lo he disfrutado, lo he sufrido y ahora estoy encantada de no ser tabernera. Lo seré en mi casa un día que vengáis y yo os pongo un vino. ¿Y cómo nos salimos? ¿Cómo hemos quedado? ¿Tenías alguna especialidad así de huevos estrellados? Sí, huevos estrellados, las croquetas. Pero yo creo que una de las especialidades era el florín con dulce de leche. Y se llamaba Florín. Era un postre hecho con obleas. Porque era el postre que nos hacía mi abuela Flora, mis dos hermanos y a mí. ¿Y lo sigues haciendo en casa? A ver, yo que mis clientes engorden, me da igual. Pero yo no me puedo permitir ese dulce... Si viene gente a casa, sí, porque es muy sencillo, está muy rico y entonces lo hago. Pero yo en mi casa no. ¿Cuidas mucho tu línea? O sea, ¿sueles estar a dieta o comer muy sano? Yo es que he sido la gordita del colegio. ¿En serio? Yo era muy gordita. Yo pesaba con 16 años 85 kilos. Y me ha costado muchos años querer mi cuerpo y asumir que no soy delgada, pero que no soy... O sea, mantenerme. Tengo una tendencia a engordar y a gozar, a disfrutar con la comida. Y entonces sí me cuido porque he sido muy gordita. ¿Y cuáles son tus trucos de belleza? Así rápidamente, por si alguien quiere saberlos. Mis trucos de belleza. ¿O les sirven para algo? Me encanta desayunar tu pomelo con limón y no tengo muchos más. No tomo nunca hidratos de carbono por la noche, pero el resto de días sí. Pero a partir de las 8 de la tarde yo no tomo nada, salvo cuando te entra el atracón y hay como frutos secos. Queda un minuto de programa. No quiero, no puede ser. Rápidamente, pulsa, pulsa. Ay, ay, pero qué, pero... Pucha, pulsa, pulsa. Mónica, se somete. Qué estrés, por favor. Nos queda un minuto. La compra más absurda que has hecho últimamente. La compra más absurda que he hecho últimamente. Joder, me he estresado. El mayor ataque de risa que recuerdes. Con un sueño. Me desperté con un ataque de risa porque mi hermano estaba metido en la alacena. Bueno, no sé, una cosa muy rara. Me moría. Si fueras un electrodoméstico, ¿cuál serías? La nevera. Excitantes o tranquilizantes. Excitantes. El piropo que nunca olvidarás. Gracias por existir. Pensaba que ibas a decir el mío, pero... Pues nada, hasta aquí el... No, seguimos, seguimos. ¿Tu mayor manía? ¿Mi mayor manía? Buah, soy súper, súper, sí, o sea, súper. ¿Sério? Tengo muchísimas manías. Pero, por ejemplo, no soporto que se caiga la sal, no soporto que se rompa un espejo. Cambio la fregona y el cepillo de la escoba todos los 31 de diciembre para no arrastrar nada del año anterior al nuevo año. Y funciona. Qué bueno. Alivia mucho. Tengo muchas manías. Y para terminar, Barbara. El último plato que cocinaste tú misma. Pues fue antes de ayer un pataje de verduras para mí. Maravilloso. Qué rico. Porque lo hago con muchas verduras, muy rico, pero con mucho caldo. Y ese caldo lo uso, pues, luego para hacer arroces, para hacer legumbres, lo congelo. Muy rico, está muy rico. Pues muchas gracias, Mónica. Hasta aquí el espacio de hoy. Se ha acabado ya. Bárbara, rápidamente, ¿algo más que añadir en estos pocos segundos? Mónica, muchas gracias. Que nos vemos por tu barrio para tomar esos vinos que hemos quedado. Cuando queráis. Cuando queráis. Mónica, ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Un lujazo, como decía antes. Estaremos muy pendientes de aquellas migas de pan y de toda la trayectoria de Mónica Bardem, que viene pisando fuerte con esta obra de teatro, de la que seguramente volverás y volveremos a hablar. Algo más que añadir rápidamente, Mónica. Que os quiero, que sois maravillosas. Nosotros a ti también. Y sobre todo a todos ustedes que nos siguen en el programa cada día. No se pierdan el próximo programa. Mónica. 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 Mónica.